Hola. Bienvenidos a los diarios de Gordon. Otra vez. Hola. Todos, bueno, todos los padres, digamos, tenemos problemas a veces con los niños. A veces queremos que hagan una cosa los niños y los niños no quieren hacerlo. Y es difícil a veces. Es difícil. Entonces, para que hagan las cosas importantes, y estoy hablando de cosas buenas, positivas, hay un par de maneras de hacer que hagan lo que tú quieres que hagan. ¿Cuáles son? La primera manera es algo súper sencillo y muchos padres ya lo usan. Y es contar hacia abajo. ¿Vale? Y parece una tontería, pero hay mucho poder en esto. Y dices, vale, a la cama voy a contar de diez. Diez, nueve, ocho, siete. ¿Vale? Hay algo muy poderoso en eso. Los niños se ponen muy nerviosos con eso porque no saben qué va a ocurrir después de uno. ¿Vale? Entonces, pero tienes que ser constante con eso. Y lo que yo les digo, tú sabes después de uno lo que queda. Porque yo lo hago con mi mano. ¿Vale? Cinco, cuatro, también visual. Y tiene mucho poder. Y yo digo, después de uno que queda. ¿Vale? Solamente el puño. ¿Vale? Eso funciona. Con mi hijo funciona cada vez. Pero cada vez. Pero he empezado desde muy pequeño. Cuando era muy pequeño yo empecé con eso. Y funciona. No lo uso todo el rato. Porque también pierde su fuerza. Si lo usas todo el rato, ya no. No. La cosa se normaliza. ¿Vale? Y tú tienes que mantenerlo fuera de lo normal. ¿Vale? El segundo sistema es un sistema que se llama en inglés un bind. Básicamente estás atrapando al niño en un compromiso. Y no pueden salir del compromiso. Pero a la vez estás dándole la percepción de tener una elección. Tener la elección. ¿Vale? Os doy un ejemplo. Le dices a tu hijo o tu hija. Vale. ¿A qué hora quieres ir a la cama? ¿A las nueve o a las nueve y media? ¿Vale? Entonces, ¿qué has hecho? Le has dado la idea de tener una elección a las nueve o a las nueve y media. Pero no. Porque realmente estás diciendo vas a la cama. ¿Vale? Vas a la cama. Sí o sí. Pero tú puedes decidir si lo haces antes o después. ¿Sí? También, por ejemplo, puedes decir, mira, ¿prefieres sacar la basura ahora o después de comer? ¿Vale? Elección. No. No hay elección porque van a sacar la basura. Cuando dicen... Es como firmar un contrato. Cuando los niños dicen, vale, pues después... Ya. Es un compromiso. Ya han firmado el contrato y típicamente lo hacen. ¿Sabes? Entonces, esa es tu forma. En vez de decir, mira, saca la basura ahora. Es como si empujas, la otra persona tiene que empujar. Es la ley de la naturaleza. Y si tú pones tu mano... ¿Vale? Lo he hecho muchas veces con mis clientes. Si le dices a una persona, dame la mano. ¿Vale? Pon tu mano así. ¿Vale? La persona pone la mano así. Y tú empiezas a empujar su mano. Sin decir por qué ni nada. Ellos y el 99% de la gente empieza a empujar. Y si empujas más tú, ellos empujan más. No para... Simplemente para mantener la mano en su lugar. ¿Vale? Porque es algo natural. Algo nato. No podemos no hacerlo. Si alguien nos está empujando, tenemos que empujar. ¿Vale? Solamente una vez en todo el tiempo alguien no empujó. Y era una persona muy pasiva. Muy pasiva. Pero si tú le dices al niño, saca la basura ahora mismo. ¿Vale? Estás empujando. Pero si le preguntas, ¿cuándo quieres sacar la basura? ¿Qué prefieres? ¿Sacarla ahora o un poco más tarde después de comer? Es... Por lo menos el niño tiene la sensación de tener poder. De poder elegir. Aunque en realidad no están eligiendo nada. ¿Vale? Van a sacar la basura. Así que dos sistemas. Mira. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ya! Pero nunca no deberías llegar a cero. ¿Vale? Entonces, si llegas a uno y todavía no lo han hecho, empiezas con 0,5. 0,25. ¿Vale? Porque llegar a cero, ¿qué vas a hacer? ¿Vale? Has perdido tú. Entonces, tienes que montarlo y montarlo en serio, actuar muy bien y elevar la energía con los números, como moviendo los dedos y gritando un poco y... ¡Pfff! Tienes que hacerlo. Por obligación. ¿Vale? Entonces, voy a terminar este vídeo en... 5, 4, 3, 2, 1. ¡Hasta luego! Y eso es todo. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario. Hasta luego, chicos. Hasta luego.